A esta hora continúa el intenso operativo de las Fuerzas Armadas para dar con el paradero de alias Guacho, quien resultó herido en combates este fin de semana. Víctor Bellestas con lo más reciente del Ministerio de Defensa. Víctor, buenos días. Hola María Pablo de Televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como usted lo decía, se mantienen los intensos operativos en zona rural de Nariño. Recordemos que el pasado sábado el propio Ministro de Defensa informó que las Fuerzas Especiales habían tenido un primer contacto con el disidente alias Guacho y que un francotirador le habría propinado dos disparos. A partir de eso se ha especulado mucho sobre esta situación, por eso se espera que el Ministro de Defensa entregue un nuevo pronunciamiento en los próximos minutos confirmando nuevamente esta información. Lo que se ha dicho por el momento es que se ha cerrado mucho más el cerco de alias Guacho, son alrededor de 3.000 uniformados de la Policía y de las Fuerzas Militares, no solo de Colombia, sino de Ecuador, los que mantienen presencia en zona rural de Nariño. Se ha dicho también que en cada sitio donde hay un médico, hasta ahí han llegado las Fuerzas Militares para no permitir que se ha llevado hasta uno de estos sitios alias Guacho, quien se mantendría gravemente herido, como lo confirmaron el pasado sábado desde Finlandia a Quindío, donde se realizaba el séptimo taller de Construyendo País por parte del presidente de la República, Iván Duque. También lo que se ha dicho es que se mantiene la recompensa para quien brinde información efectiva que permita la captura de alias Guacho, esta es de 400 millones de pesos por parte del gobierno colombiano y también una de 100 mil dólares por parte del gobierno ecuatoriano. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos y les llevaremos toda la información de lo que sucede en este operativo en nuestra emisión del mediodía. Esta es la información por el momento desde el occidente de Bogotá con Víctor Ballestas para Primera Hora, Canal 1.